Migrantes haitianos bloquean la carretera federal. Iniciaron una marcha por la ciudad exigiendo documentos. Llegaron hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para demandar celeridad en la entrega de la tarjeta que les permite transitar, trabajar y quedarse en México. Eran más de 150 migrantes los que demandaban solución a este reclamo. No podemos vivir indocumentados, queremos documentos para trabajar. Se leía en las cartulinas, la mayoría de los migrantes haitianos llevan más de cinco meses esperando la entrega del documento, pero ni la Comisión Mexicana de Atención a Migrantes ni el Instituto Nacional de Migración les resuelve. Pues ya le instruyó Biden al presidente López Obrador, los migrantes se deben de regresar a México o quedarse en México. Así que, pues está haciendo caso a lo que le dijo el presidente Biden. Pero que se queden ahí, cerquita de la frontera.